Crecen en el mundo. Así la OMS, diga, que no debe ser un promedio mayor, 15, al 18%, hay instituciones de salud que tienen hasta el 70%. Como todo el origen de la CESAR es incierto, es anecdótico, en la piedra de Rosenthal, en el papiro de Evers, en las cuevas de Arte. Donde usted quiera escuchar el residuo de la historia, aparece la CESAR. Dice que el primer indicio de CESAR, o donde pudo existir una CESAR, es la mitología griega, cuando Zeus descubrió a Zemel, siendo la infierta, entonces la amarró a un palo, la prendió candela, y se acordó que estaba embarazada, y le abrió el diente, y rescató a Dionisio, y se lo implantó en el muslo, para que él terminara de formarse y de nacer. Eso sería lo que sería CESAR. Y así toda la historia, ustedes pueden mirar toda la historia de la CESAR. Dicen que los Césares, se llamaban Césares porque nacían por CESAR, lo cual es falso, porque en ese entonces la mortalidad de la CESAR era del 100%, y hay históricamente muchas madres de los CESAR que hacen su aparición en la historia romana. El término CESARE, pues viene del latín CAETER, que es CORTAR. La primera cirugía de CESAR está en 1610, registrada en la historia de un paciente vivo. También en Roma, la ley CESAR consistía, anteriormente la mujer embarazada moría en el parto, o moría por cualquier cosa, la enterraban con su hijo en el abdomen. Esta ley que decía que eran dos seres diferentes, y por cuestiones de mitología y de religión, debían abrir el vientre para hacer dos hierros que se fueron separadas. Esa es de donde viene también el origen del terreno. Inicialmente la CESAR que hicieron primero, se abría el abdomen, se abría el útero, se atacaba el bebé y se dejaba abierto, se estructuraba. Las primeras estructuras que se hicieron fueron con hilos de plata, hilos de oro, para que empezó a aumentar la sobrevida de la CESAR, porque en estos 500 y 800 se morían todas las pacientes, ya por hemorragia o por sepsis. Hoy en día la CESAR es muy segura y la mortalidad de la CESAR es muy baja. En este momento la epidemia de CESAR está relacionada, se está combatiendo, porque la mortalidad materna está por complicaciones inherentes a la CESAR, y más a la CESAR en repetición, porque es el acretismo placentario, que es una cuestión, una patología que es, digamos, por cuida, depende que el huevo vaya y se implante la cicatriz, la placenta se introduzca en el biometrio, tras pasa el biometrio a ese, llega a vejiga, y esa pacienta se termina subteniendo. Desde 1910, 1912, está la discusión. Ustedes, en la segunda edición de Williams, en la primera edición, CREIN, decía que CESAR era siempre CESAR, y desde 1916, en el 17, la segunda edición de Williams, decía que eso era una exageración y que debía darse partos, o tratar de dar trabajo de parto a las pacientes, que por alguna razón tuviese una cesárea. Y en esta discusión, todavía estamos hoy, en esa discusión, si le damos trabajo de parto o no a las pacientes. Anoche, precisamente, tuvimos dos señoras precesariadas de trabajo de parto. Una señora de 37 años, con una cesárea de 7 años, le digo, ¿por qué la operaron? Porque no quise pujar, porque no aguanté el dolor. Le hace uno taco, un chino pequeño, cuello largo, y que para trabajo de parto. Esa, pues, lógicamente la operamos, porque no tenía ninguna indicación para el trabajo de parto. Otra que llegó después, que había tenido un parto, una cesárea, no tuvo parto a las 4 de la mañana. Entonces, la idea es tratar de darles trabajo de parto a las pacientes con cesárea previa. Pero debe descubrirlo muy bien a pacientes para evitar morbilidades y mortalidades. Anteriormente, la mortalidad que les decía era grande. Se inventaron hacia 1920, por aquí, hacia los 20. Antes de la incisión de Kerr, todas eran cesáreas corporales. La incisión de Kerr es la que hacemos ahora, que es en el segmento transversal. Antes eran corporales. Y aquí, para evitar la mortalidad, se inventaron la cirugía de porro. Era abrir el útero, sacar el objeto, hacer un nudo con alambre a nivel del cuello y extraer todo el cuerpo del útero. A veces extraer el cuerpo y los ovarios, la paciente quedaba menos pausica, pero quedaba viva. Y luego se empezó con la histerotomía en el segmento. Lo que les decía, la frecuencia, la tasa de cesárea, siempre va en aumento. A medida que aumentaron, se dividió la mortalidad y la mortalidad por los antibióticos, la incidencia de cesárea siempre ha ido aumentando. Desde 1997, la meta era que no pasara del 15%. Esta era la meta para el COVID en Estados Unidos y en el mundo, en la OMS. Y, para sorpresa, entonces aumentó casi al 30%. Hacia el 2003 descendió y hoy en día estamos en eso. Estamos de la única manera, porque, económicamente y segura, de evitar tanta incidencia de cesárea es evitar al máximo la primera cesárea. Después de que la paciente tenga cesárea, es más difícil que ella tenga un parto bajito. Es normal. ¿Por qué? Porque lo otro que no hacemos, las dos señoras que entran al trabajo de parto, ninguna tenía consentimiento informado para el trabajo de parto. después de cesárea. Ahí se explica el riesgo de ruptura operina, de muerte fetal, todas esas cosas. Y, finalmente, la paciente le habla de esto y de no partir de tener un parto vaginal después de cesárea. Recibimos en ese turno lleno, había una señora cuarto embarazo, quinto embarazo, tres partos, un aborto, que estaba en cuatro dilataciones. Desde el día anterior, se clavó así, se clavó así. Le rompimos un membrano. ¿Hace tiempo salió? A la hora y media. Le dice a la señora, casa, llamándolo a uno, para allá estaba una ginecóloga, me llamó, ¿por qué no? ¿Por qué no la operan? ¿Por qué no? Estaba en esta. Le dice a la señora, ¿qué le hicieron? La pitancia la dejaron ahí botada en la cama. ¿Por qué no la dejaron? No. Entonces, ¿qué le hicieron? a ese le digo yo, ¿para qué dejan una señora así? Igual, en la casa, mándenla para acá. La casa de la televisión, se para allá en una barra, el marido le puso a la barriga, una barriga, y la cita para el otro día. Entonces, cuando llega uno en la noche, la señora ya lleva dos días. No se quería dejar ni acertar. Eso, eso por ahí. Si uno coge y se pone mal, y se pone a la hija, operemosla. Entonces, llega una ensalía ahí, en este grupo, que no se deben operar, pero se operan por eso. Y así todas las ensalías de este grupo. Mujeres con embarazo único, en situación transversa o oblicua, incluida a las mujeres con cicatriz uterina previa. Entonces, este grupo, pues los chinos van a atravesar, bien transversos sí, o con operandos. Pero no hagan lo que, la semana 20 va una señora y lleva allá y le dicen, feto transverso, ay señora, toca cesárea, porque... No, la semana 20 puede estar atravesado, en el lado, con el hijo, para arriba, para abajo, no importa. Eso es cuando empieza el trabajo de paz. Y a veces, hay uno que la remite, feto transverso, embarazo de cinco semanas. Tiene que remitear, te lo saque uno, porque se trata de solamente cinco semanas. Entonces, todo eso sirve para mirar eso. Y lo más importante del parto vaginal, después de cesárea, es que el que le haga el control prenatal, la instruye a la paciente, para que intente eso. Entonces, hemos hablado ya en todas las EPS, pero lo mismo. No, no es posible. Razones para el incremento de cesáreas. Reducción de la paridad. Mi mamá tuvo nueve hijos. Hoy en día, casi nadie tiene, uno o dos, y a veces no quieren ni tener mis hijos, no quieren tener hijos. Soy un abuelo estéril. Y se casan. Y a veces llega la señora a que la liguen. ¿Cuántos hijos tienen? Ninguno. No, si yo tengo dos gatos. Y quieren operarse. Y otras, cuando ya haga la especialización, no hay que, ustedes terminan a los 35, 36 años, ya especializadas, ya con esto, pueden conseguir, quieren, con quien convivan, y quien embaracen, y con quien embarazan, los 35, 36 años, primer hijo, la morbididad, y aumentada la morbididad, la posibilidad de cesárea, es mayor. Se hace una diabetes estacional, se hace un RSI, se hace una preclase, cualquier cosa, si está más asociada, de los 35 para arriba. Yo, veo una señora de 35, mayor de 35 años, 37 años, embarazada, la opero. ¿Por qué me van a operar los dos? Por vieja. Por el bravo, por el bravo. Añosa, añosa. Vuelvo al turro, a la noche, y ahí están. Todos los bebés, me jodé. Y el doctor operando. Que me sobrava que añosa. el monitoreo. Gracias. Gracias. Es como es una, es área. Los desaceleraciones, los pilas, todo esto. Les van a ver, el monitoreo, 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 lo que sea. Y a veces, nos despistan. Hace cinco días, superé una llora, una colestasis. De pronto van a ver el caso, de hoy en ocho. Monitoreo vuelo, vertigo físico vuelo, le empezaron a subir, las transaminazas, las copatazas, alta, alta, le dije a la señora, usted puede tener una insuficiencia, porque la voy a operar. 34 semanas, 12 salas previas, tercera exhala. Vamos a operarla. La operé, por proteger a la señora. O sorpresa, cuando lo vimos, mecolio espeso, chino, murió. Úsico, al otro día, murió. Pero allá, así pasa. Y tiene, en el síndrome, bueno. Perfil, yo mismo, lo hizo el colega, bueno, hay que creer en todas las cosas. Pero, lo cierto es que el bebé, mecolía. Diagnóstico prenatal. Esto también es lo mismo. Hemos pedido, ya le tocó a uno mirar, ¿quién es el que le dijo? ¿Quién pedí? Ya ves como la encografía. ¿Quién hizo la encografía regular? Ah, bueno, creo. ¿Quién? ¿Quién sabe? Ahora toca así lo mismo, los perinatólogos, manda, y yo a la inversión de la I, usted termina, un chino prematuro, de 32 semanas, gritando, batallando, termina en la UCI, porque a veces, es que no. ¿Ves? A veces le tocó, no parece por la pena, haga así otra vez el toque, haga así, depende de lo que se vea. ¿Ves? Un RCI1, ustedes saben que el RCI1, restricción del ejercimiento, y trajo el hijo. Cuando empieza a hacer pausa, ¿qué es lo primero que hace el FED? Redistribuye el flujo, deja el riñón sin flujo, ¿y qué pasa? No orina. Cuando no orina, ¿qué pasa? Se baja el líquido, porque él traga líquido, eso es que la señora dice, no, mi niño no pasa, primero, primero, porque es que tragó líquido, todos tragan líquido, la señora, todos tragamos líquido, uno no traga líquido, no le forma el estómago, ni el intestino, ni nada, pero los pediatra, muy felices, diciendo, la señora dice, es que usted le dejó tragar líquido, otra cosa es que, pase y se le vaya al pulmón líquido, con beconio, eso sí es otra cosa, pero tragar líquido, es normal, entonces él no orina, pero sí está tragando líquido, ¿qué hace? Se le baja el líquido, entonces, a ver, uno tiene ahí, dobleles malísimos, con líquido de 14, ya sabe el indio o la flecha, no sabemos lo que es, pero si tiene 14 líquidos, entonces uno dice, vale, comencemos otra vez, entonces tiene que mirar eso también, 83 presentaciones pérdicas, aquí todas las operamos, todos los pérdicos los operamos, aquí hemos tenido que la señora llega con las patas afuera, le abren y lo cogen de la cabeza, y lo vuelven y lo sacan, también, eso no está bien, pero uno tiene que aprender a tener partos coálicos, ahora le hice uno a los recientes, vamos a hablar de partos coálicos, pero ¿para qué? los operamos todos, pero para sacar un bebé, por la incisión, tiene que hacer todo el mecanismo del parto coálico, o si no, no sé si le extraña una diapositiva, miremos al final, de un parto coálico, que el residente no hace caso, cierto, preocupación por litio de mala praxis, a todos nos pasa eso, hasta para medicinas en el área, mandar una inyección, un analésico, riesgo a que lo emangue, y desafortunadamente uno, es culpable, hasta que no hay muestre lo contrario, a esto, las prevenciones antes tardían, mire, toda la morbididad, después de los 34 años como un, va para arriba, y si dejamos aquí, va para arriba, hipertensión, bajo peso al nacer, parto, premas, diabetes, todo se aguenta, entonces aquí, cuando dice aquí, ¿por qué lo opero? Por vieja, mire, todo tipo, mire, meñosa, mire, mire, ahora se tiene, morales, mire, claro, eso, porque la gente, los que tienen plata, pagan la cesárea, el 23% de la mujer, que tiene que ser, por más de 30 mil dólares, eso es, 30 mil dólares, 90 mil dólares, pagan la cesárea, y superan, diferencia, pato, hay algo necesaria, el hospital universitario, y el hospital privado, uno va aquí, al universitario, Universidad de Santander, de pacientes, pero, oh, cosa sorpresa, allá, si les ponen la anestesia, pero, ¿por qué? porque hay residentes de anestesia, el residente, está, está aprendiendo, ya que pasa el paciente, el paciente, está con el docente, el docente, que ve al residente, allá, está en la clínica, y allá no la pone, paciente, con seguro indigente, tiene, la probabilidad necesaria, 10 veces más, con seguro indigente, esto, por verdad, que un trabajo en parque, bien llevado, disminuye, la morbididad fetal, y la mortalidad fetal, más, que una cesárea, esto compara, Estados Unidos, con Dublín, en Dublín, le ponen, llega la llora, le ponen una tercera, ahí al lado, le ponen un monitor, le ponen todo, así, como el disco, de here, todas, entonces, esas señoras, usted mira, la, 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 la morbididad, Estados Unidos, cesárea, morbididad, entonces, no, la cesárea, tampoco, mejora, la morbididad, y la mortalidad, perinatal, y siempre, ahora, la morbididad, y mortalidad, materna, no, en el momento, la cesárea, porque hoy en día, ya es seguro, los hilos, el tiempo, la anestesia, pero sí, en las cesáreas posteriores, clases de cesárea, primaria o repetida, de primera, o de segunda, o de tercera, o cuarta vez, programada, no programada, es diferente que la señora venga, a las ocho de la mañana, en ayunas, ya programada para cesárea, a que termine una a las tres de la mañana, y siempre esta señora toca operarla, ¿sí? corporal o segmentaria, dependiendo de si se incide al útero, en el cuerpo o en el segmento, las indicaciones, generalmente se han dado el 70% por estas causas, falla en la progresión del trabajo de parto, esa es la cesárea de primera vez, alteraciones del bienestar fetal, puede ser de la primera o segunda, cesárea previa, segunda de sal, mala presentación fetal, primera de sal, o se tina también, pero en esos cuatro diagnósticos, están casi el 70% o 80% de las placetas, indicaciones, placenta normalmente inserta, placenta previa, placenta oclusiva, obstrucción del canal del parque, ya sea por una fractura, una alteración de la pelvis, un mioma, un tumor ovario, algo que no es el resto de eventos, infecciones, embarazo múltiple, cáncer, sangrado, fetos de peso extremadamente bajo, tenemos 1.500, lo bajaron a 1.000, le estamos otra vez en 1.500, dependiendo de anomalías congénitas, las anomalías congénitas, generalmente terminan un cesárea, para que el pecho, por ejemplo, una gastrosquisis, no se contamine, allá en el canal vaginal, no de pronto no haya una ruptura de vísceras, en el momento de pasar, una, un, un, mea negrosel, entonces, puede ser mejor, hacerle cirugía abdominal, para extraer el feto, con el menor, el trauma posible, para que lo peguen, anteriormente, hace 30 años, venían así, entonces lo dejaban para aquí, la naturaleza obrera, indicaciones entre grandes grupos, materna, metales, jugulares, hay absolutas y relativas, absolutas y maternas, por ejemplo, una pelvis, estrecha, cirugía ginecológica previa, cirugía vaginal, uretro, circofexia, cuerpo, cuerpo, rapido, hoy en día, ya estamos como la, como la dominoplastia, antes de tener los hijos, van a ir a hacer, lipectomía, dominoplastia, y se embarazan, y su paparrita, y así, terminan con el recibo, parto prematuro, es cesárea, porque, ahora también, entonces, se hacen cirugía, de embellecimiento, y de estrechez vaginal, y luego, y se embarazan, entonces, no puede una parada, porque rompe todo, y la hemorragia, el apéndis, a veces, tiene una alta mortalidad, entonces, todas estas indicaciones, las vamos a dejar allá, porque miren, absolutas, relativas, distocia, dinámica, repertaria, cesárea, cementaria, previo o no, publicado, obsedia, cuello inmaduro, relativa, no necesariamente, cada uno, sino, la gente, que se está, un trato vaginal, sin fuerza, y la función, fetales, feto grande, macrosómico, transverso, pélgis, peso menor de mil, medio, sed, conmigo, que estamos a poder, relativas, presentaciones de car, varias, posteriores, persistentes, usted puede ayudarlas a cortar, mirar, si tiene paciencia, sufrimento fetal agudo, dependiendo del momento, en que lo presente, si estamos en el, hay una, cuando nosotros sienten, casi todos tienen un parto, en el quirófano, cuando el bebé, está bien abajo, ya está en expulsivo, él empieza a hacer, estas aceleraciones, porque la cabeza, comprime la cabeza, es el mayor, reflejo vagal, que tiene, en el cuerpo humano, es aumentarle la presión, intracraneana, cuando el bebé, está esplazada, cuando el chavo, ya la cabeza, contra la pelvis, de la mamá, hace la icarne, se escorre, en operarla, se la anestesian, la botean, y se sale chido, lo mismo, del cordón, de la placenta, de las membranas, hay indicaciones, absolutas, relativas, un prolapso de cordón, hay que operar, una placenta, periodo, o sea, absoluta, relativa, en rupturas, de membranas, dependiendo de, a veces, terminan operando, las rupturas, de membranas, que llevan, más de 24 horas, porque, porque llevan, ya 14, o 12 horas, porque termina, el bebé hospitalizado, y entonces, los auditores médicos, si las, vienen a, a que uno les pague, la estadía, el chido, el hospitalizado, porque para qué no la operó, entonces, estamos en, es lo que les digo, no hay políticas de salud, no hay políticas institucionales, cualquiera, cualquier equipo, en Michigan, o si son, viene y le dicen, doctor, como no la operó, la señora llegó, hace 12 horas de ruptura, y después de 14, la hospitaliza, y usted esperó dos, y la operó, no la operó, y de la ciudad, a las 18 horas, entonces, pague usted la órbita, le glosa, y glosarles, que la clínica, le cobra un, a ver si termina, o que andan a las pacientes, por eso, porque no hay políticas, recomendaciones para partos vaginales, con necesarias, eso es del colegio americano, de ginecología, de obstetricia, no es de aquí, no es de nosotros, nosotros no hemos podido hacer, ninguna recomendación, pero, si, una o dos cesáreas previas, dos cesáreas, aquí nadie le apartó eso, pero si tiene una cesárea, si usted la convence, si usted la controla, puede ser, pero lo que le digo, la señora con una cesárea, llega a las 10 semanas de control, doctor vengo a control, a usted, si usted ha dado cesárea, entonces su cesárea, está para el 8 de diciembre, y la señora ya, esa señora, pelvis adecuada, claro, peso vital, no mayor de 3.7, 1.500, tenemos aquí, no otra cicatriz, médico disponible, para que haya una cesárea de urgencia, disponibilidad de anestesiólogo, quirófano, en persona para una cesárea de emergencia, uno cree que tiene eso, pero por ejemplo, la chica mocha, después de las 2 de la mañana, no tiene eso, entonces, la otra que está, con la colega de anestesióloga, no, de pronto me toca llamarla a las 4, pero una señora con parto, cesárea, y estaba en un trabajo de parto, y las mujeres, cuando prueban las 2 cosas, saben que el parto vaginal es mejor, esto, lo que quiere, quiere mostrar, es que si usted hace un trabajo de parto, en una paciente con cesárea previa, y termina en cesárea, toda la morbididad, y la inmortalidad, se va a atacar, pasa al 1, entonces, se aumenta, entonces usted tiene que escoger muy bien, a quien le va a tratar de parto, porque todo lo que se aumente, la señora se le ve, y la ruptura auterina, y esa señora, y termina en histerectomía, o termina en el otro, no más, es que va a estar sucediendo, los estrabos judiciales, si apenas llega, usted lo mire, asesino, eso es lo que quiere decir, todo, un fracaso, de una prueba de trabajo de parto, pues necesaria, se complica uno, el turno, el mes, de ahí para allá, operar, esto es lo que me gustó, eso es una recomendación, para tratar de disminuir, la incidencia de cesárea, cuando la cesárea es, porque, porque, el bebé venía coágico, la probabilidad de que tenga un parto vaginal, si cumple eso, es del 91%, porque hizo sufrimento fetal, porque hizo una distorsia, cuando el trabajo, es una distorsia, de detección del descenso, de hidratación, que esto le va a maltrer, generalmente, una de dos tarañeras, no quiero operar, no, llegue a ocho, llegue a ocho, y que me dio dos, tres horas y me operaron, esa es la verdad, casi que no, puede intentar parto vaginal, después de esa área, pero la señora dice, que la operaron por un coágico, puede intentar, eso son otras políticas, ya en el, en el 2014, que ya dejaron, que se daba cicatriz, porque antes de llegar, cicatriz desconocida, es área, célvico, cesárea, esto, es el Estados Unidos, porque aquí, ya los pélvicos, los operamos, y tiene cesárea anterior, menos la humanidad, para la reparte, allá, hasta los gemelares, para los posternos, tienen otra, por la mano, esto es un score, para mirar, si la probabilidad de cesárea, de parto vaginal, de cesárea, es buena o mala, ustedes miren, edad, menor de 40 años, dos puntos, parto previo, un parto vaginal previo, antes y después de cesárea, cuatro puntos, luego de cesárea, dos puntos, antes de la cesárea, un punto, ningún parto, cero puntos, razón de la cesárea, diferente a falla de progresión, del trabajo de parto, un punto, si es por falla de progresión, del trabajo de parto, cero puntos, borramiento al ingreso, no está borrado, del cero al veinticinco, había una señora noche, con un cuello así, dos días, cero puntos, dilatación, cuatro más un punto, de cuatro para abajo, cero puntos, puntaje de cero a dos, cuarenta y nueve por ciento de éxito, de ocho a diez, un noventa y cinco por ciento de éxito, entonces, si no cumple nada de esas cosas, la probabilidad de que usted tiene un cuello largo, cerrado, aquí le va a dar trabajo de parto, evolución de la cicatriz del postparto, la gente tuvo un parto vaginal después de cesárea, entonces tiene que revisarle el útero, mirarle el segmento, mirar que no se haya rostro, se hace corrección, de ahí se encuentra solamente si hay hemorragia o sintomática, si tiene una pequeña decencia, usted puede dejarla y observarla, porque si la va a abrir para sumbrarles de poquito, que mejor abra la pastilla del bebé, esterilización electiva, el comer hoy no es indicación de cesárea, señoras, tres, cuatro y uno, es que ya el quinto, pero no va a operar, tiene un programa de cesáreas, y llega con la maleta, entonces usted aquí, ¿qué hace? ¿qué hace? para echar allá abajo es difícil, tiene uno que, si tiene mucho trabajo, y si no la opero, venga, busca el que la programa, o tal cosa, lo que sea, siempre tener en cuenta la esterilización, si yo voy a operar la paciente, por alguna otra razón, y si sí o no, y en el control prenatal, tener eso, uno no sabe, cuál embarazo vaya a terminar en cesárea, entonces en el control prenatal, la señora manifiesta, que quiere operarse, que si ya es el último embarazo, que ya es el cuarto, y no tiene más, usted en la historia, escribe eso, y le da a la señora, que le autorice un comer hoy, ya sea postparto, un comer hoy, ella sí, hay determinada en cesárea, ella ya tiene la autorización, la puede operar, pero si no la tiene, no la puede operar, hacer un comer hoy, puede aumentar la morbilidad, y hasta la mortalidad, hemos tenido pacientes, que se les suelta el comer hoy, hacen el morraño, la trompa que hay aquí, suelta en el abdomen, se llena el abdomen, y cuando empiece a distenderse, queda simple, y entonces ya es tarde, ya terminan a veces, el problema, o si no si hay analgencia, es la analgencia, bien llevada, es bueno, si no la llevamos bien, porque a veces pasa en el hospital, al peleo con los pelegios, pero para que le meten un catéter de esos, al sistema nervioso central, si no la van a poner en analgencia, es que ahí, no le pongan, hacer el ejercicio, y me parece artístico, y a veces terminan unos peleando, le ponen el catéter, le ponen una dosis, y no más, y se van, entonces queda la señora, con el dolor, con el trauma de parto, y con el catéter aquí metido, lógicamente, la evolución del trauma de parto, y los mecanismos, que se dan para el parto, con una paciente, que el bebé no tiene, digamos, el choque del perinero, para alejarse, el bebé está así, y es cuando empieza el trabajo de parto, necesita hacer esto, para salir, él sale así, el bebé no sale ni así, ni así, aquí, entonces necesita alejarse, y esa flexión, ayuda a dar, la obstrucción, que le produce, el tono muscular, de la peli materna, con la analgesia, cierre de ese, entonces a veces, el bebé se viene todo desplejado, y termina, con instrumentado, con cesárea, cesárea repetida, esencial que logre, la madura de santos, debe considerarse, a las 39 semanas, tenemos señoras, que a las 37 semanas, las programas, cesárea, tenemos casi un ingreso, a veces, de esa señora, hasta el 15, 20%, a usos, y el 10%, pueden ser prematuros, después de que, ya la pena, la abres, ve el líquido, que no tiene ni grumos, toca, termina el chino en la usos, a rogar que no se muera, porque lo que les decía, es que el bebé nazca bien, no hay problema, desde que sale, esto sea el trabajo de parte, la indicación más mejor, es que una de esas, es difícil realizar, análisis, el código y todo, pero, con la clasificación, de los 10 grupos, podemos tener mejor, la cesárea, cis 3 fetal, también causa de cesárea, presentación pérdica, todas, en el estado de un índice, cesárea, exclusivamente, si, si el peto es muy grande, si la cabeza, está hiper extendida, allá le pueden pedir, hasta una resonancia, a un peto coálico, para ver como viene la cabeza, y ver como están, las diámetros, interespinosos, por la paciente, aquí pide uno, una resonancia, una paciente va a leer eso, y lo echan a la cárcel, entonces, no puede uno, hacer eso, problemas de la presentación pélvica, después de hacer por la fe del cotón, fracturas de fémor, de humedos, clavículas, lesiones viscerales, todo ahí, un bebé, si no es bien, está ahí, puede morirse, si es un pepólico, un pretérmino, por ejemplo, de 1.200 grados, generalmente, se indica, hacerle una cesárea corporal, para que uno no quiera, abrir el útero, completamente, le toca como abrindo, ahí como una panama abrindo, coger el chino, y sacarlo, si le ponen a sacarlo de los pies, lo termina partiendo, entonces, no hace nada, entonces, como después, disminuir la tarde, necesariamente, esfuerzo educativo, revisión de pares, estimular el palco procesal, mortalidad y morbilidad, diferente, si es selectiva, como si es en trabajo de parto, la cesárea, la infección, el hematoma, las complicaciones, la ruptura de vejiga, cualquier cosa, si la pared está desprogramada, pues la probabilidad, de que se complique, es menor, si es de urgencia, la probabilidad es mayor, es diferente, mortalidad, de 2.8 al 5, por 100 mil nacidos vivos, el riesgo de morir, es de 100 a 26 veces mayor, en una cesárea, que en un parto vaginal, entonces, uno le dice esto a la paciente, fue el que intente, mujer del parto vaginal, a principios del siglo XX, la mortalidad era del 85%, y del 100% del siglo anteriores, hoy en día, la mortalidad, es escasamente del 2%, ya en cesáreas repetidas, la mortalidad aumenta, por, el acretismo, que puede ser, con la mortalidad intraoperatoria, hemorragia, lesiones de vísceras, en efecto, laceraciones, fracturas, hemorragias, con la anuncia, lesión de plieborraquial, también tenemos, fracturas de clavículas, en partos procesales, el accidente anestésico señoras que hacen infecciones del sistema nervioso central que me quedan en silla de ruedas accidente anestésico supera la postulación, la racturiditis, madre sangrada, infección, embolismo, 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 embolía, líquido, amniótico en una alta mentalidad de licencia, viseración en todo esto procedimientos concomitantes a veces uno encuentra el apéndice inflamado, a veces apendicitis, peritolitis, tiene que hacer apendicectomía o llamar al ser humano, esos trabajos de pato que son todos torpios que si, que no, que me duele aquí, pero a veces abre un paquete de cale y está con una peritonía biomectomía nexectomía, todo eso y la operación de peor la histerectomía, la única histerectomía que paga, que cubre la gps es esta, histerectomía de la cesárea hemorragia y más bien, todo esto esto es una imagen de un útero ahí está la histerectomía y está la ligadura de trompas es un procedimiento concomitante se hizo acá se le ligaron las trompas eso aumenta un poquito el dolor va a aumentar la morbididad dolorosa a la paciencia esto es una paciencia con una miomas allá en la mano del simbano hay un mioma y aquí otro mioma es una miomectomía es un mioma gigante es que uno se atreve a operarlo pero porque van a producir un problema doloroso y una morbididad en la paciente al otro día va a estar así este pie seguro que la operan porque piensen que está sangrando entonces mejor le quita uno de un mioma un mioma que pesa casi una línea cesárea o post-górdia hay pacientes que mueren por alguna cosa porque a veces se puede mantener viva sin tubar madurar el pulmón mirar qué hacer y luego extraer el bebé problema médico legal hay que estudiar muy bien todos los casos preparación para cesárea vamos a ver aquí qué se hace la historia la hipografía mirar todo con sentimiento informado si esa repetición mirar que la hipografía es de primer trimestre coincida con la con la edad estacional que estamos pensando mirar el rasurado reserva sanguínea lo que necesite para hacer si tiene cesárea anterior y las placentas anteriores están en el semestre mirar que tenga doble y todo que no tenga un acto de firme esos son los esquemas de la incisión no hay incisión mediana abdominal es que tiene un acceso rápido entonces una paciente que esté convulsionando un chido con una bruja con un ator fetal hiperagón y en menos de un minuto tiene el bebé afuera y esas otras que son estéticas de mailares panestil lo que diferencia es el tipo de incisión y la localización del cubismo panestil es como una carita feliz Mejía siempre hace la panestil Mejía siempre hace la panestil siempre en casos hay una por ejemplo esta lo que abre aquí desinserta los rectos levanta todo hay una un tipo que abre la ponemos aquí o la abrimos acá y abrimos la página puritual hay diferentes técnicas de cirugía bueno esas diapositivas les quedan ahí para que miren luego izquierda esto es una enyora miren la estética de las cicatrices esto es panestil esa es una mediana vamos a encostarles todo un tipo de cicatrices lo que a gente enseña es que la mediana es que ya la del útero donde esta la corporal en el cuerpo este es el segmento esta cuando hay un pequeño tipo de álito que entre mil cabros se van a abrir acá para acar el bebé si se abre aquí los cuerpos que hay colgando esta es una decisión segmento corporal en bota segmento corporal en fe ahí se abre uno aquí no hay segmento y no para arriba para acar el bebé y estas son las segmentarias de CAER que es la que mas hacemos si la de crón la unica problema este es que aquí las arterias uterinas vienen aquí a la centro entonces si se prolonga porque el pecho es atraveso o alguna cosa puede romper la arteria aquí viene el murester también ha habido casos de que es una lupeter es la unica desventaja del resto aquí casi no hay sangre se van a decir aquí cuando abre aquí se sangra en el invierno y aquí hacen nuestra segmentaria cuando no tienen segmento cuando se encuentra abre y tiene una uterina aquí y otra aquí se abre así corta la tosica entonces hace una incisión de este tipo no sangra tanto nunca pero la técnica una cesárea corporal el antecedente que la gente tenga cesárea corporal no indica una cesárea corporal después no es el que tenga cesárea corporal porque la cosa transversa cuando hace uno es corporal cuando hay una planta previa total cuando el pecho está transverso está grande o superior que es difícil sacar lo mejor abrir allá para no tener problemas pretérminos extremos cáncer en el pecho por ahí hay una página de coca yo vi la desembaración con cáncer de cuello uterino había una con cáncer de mama y una con cáncer de cuello uterino en la arteria la de mama si se desembara toda la desembara toda la desembara toda el otro nacimiento cefálico podálico transversa uno tiene que saber como toda la maniobra para como un coálico hay que ser frío o un transverso bordelo coálico o bordelo cefálico o un transverso produciéndole mínimas lesiones sutura cáncer ya ahorita no usamos cáncer porque la calidad es súper mal de bicril caprofil no utilizamos todo bicril la técnica de cierre abdominal yo cierro peritoneo cierro musculo cierro aponeidosis cierro cero cero se rompea hoy en día estamos todos así todo como en un solo plano cada cual esta es la foto de una de sanic paciente disponible aquí está el estesólogo de la estesio marcándole una línea abriendo la piel porque a esta altura ya hay todos han entrado cesáreas con ligera o con electro con el estesólogo lo que digo nosotros la abrimos transverso hay otros que los brasileros la abren longitudinal y abren los músculos longitudinal nosotros hacemos esto transverso tampoco valió esto imaginémoslo ah ah hagamos una voy a abrir con los dedos con la tiguera con el bisturí ahora estamos utilizando un gancho en la chica mocha y cuando tengan la opción de colocarlo que tengan cuidado porque a veces queda mal con una arteria o una vena tenemos un bebé en la UCI con una hemorragina de casi que sanguina el bebé ahí acostadito con el gancho que le quedó una arteria por fuera y sangró y ahí está anoche con el gancho seguida saliendo a la red con el mismo vitril hagan un nube que es nutre el alumbramiento ya esta es la histerotomía y vamos a empezar la rapida hay que limpiar la cavidad mirar si esta hilatada o no para que los ojos salgan y luego sutural con un plano o dos planos cerrar los músculos esto es una incisión en la UCI es una incisión longitudinal segmentaria electrónica ahí está un poco segmento por fuera pero bueno pretérmino extremo pero la mirada es que no sacra tanto y lo podemos controlar claramente bien revisar ovarios cerrar pared abdominal músculos aponeurosis celular subcutáneo aquí se cerra con el mismo de la piel fíjese cerramos con el mismo de la piel y la piel este es un bebe grande que esta cabezón y que en la incisión casi que no y a veces si uno no hace la incisión si bebe apaga la cabeza tiene que hacer lo mismo apaga los hombros y a veces se fracturan ahí este es un cuadrito todos los cabezones se hacen mecónicos pero eso ya es por la posición hay que tener todos los mecanismos todos los pasos de como se estrae un cuadrito ahí esta la cabeza entonces si uno no hace la incisión grande le digo a los residentes porque se operan los cuadritos entonces para que se operan para evitar eso que se retenga la cabeza el cordón aquí la cabeza allá y todo se machaca y entonces lo que va a evitar uno por la cesárea no lo evita este es lo que le decían cualico que le digan siempre ahora este es un fracturo ven el fémur ahí ven el húmero fractura y el bebé termino así fractura de fémur fractura de húmero todo todo tiene que ver con delicadeza esta es la espátula que le puso para sacarlo y después palanquearlo allá y le hicieron ese morado ya en la espátula también podemos hay una que le cortaron la cabeza al bebé esa es la espátula esa es la espátula que se le hizo la extinción de pan estilo y uno hace una T pero en el útero aquí la hicieron en el atómico acá era el bebé entonces quedas ahí estéticamente como estas otras hay señoras no había visto nunca pero aquí el ayudante aquí le queda el hígado de la señora y aquí le queda el vaso le dijeron empujele le rompieron el vaso esas señoras una vez no les tocó llamar ni que hay una que está descansando pero aquí abajo por lo menos complicaciones un epiplocere salió el epiplón es una una inseración eso que les decía es necesarias aquí hablan del RCU del fin de semana de todas las cosas que les aumenta el índice de cesáreas esto es el amanecer